La guapísima Marisela de Montecristo, ex Miss El Salvador, nos sorprende con tremendo viquinazo en las paradisíacas islas de San Sibar, en África. ¿Quiere conocer de ella y de otros famosos nacionales? Pues le invito a que ingrese a Famarazzi en este momento. Bienvenidos, yo soy Héctor Acosta. Iniciamos con un video de un backstage que pocos saben cómo es. El medallista de oro Panamericana y subcampeón mundial Yuri Rodríguez compartió en sus redes un poco del backstage de las competencias internacionales de físico-culturismo. En este video se ve cómo es el corre-corre de ese tipo de eventos que pocos saben cómo se realiza. Para las chicas del programa Liberadas de TCS, ya es Navidad y compartieron esta fotografía ya muy característica de la temporada y aunque es noviembre, ellas ya mandan saludos navideños a todos sus fanáticos en el país. El diseñador salvadoreño Rosenberg Rivas sorprendió al meterse al océano con ropa. Fiel a su estilo donde no le importa el que dirán, Rosenberg aseguró que el mar y las olas lo hacen feliz sea como sea. Mente sana, en cuerpo sano, así de intenso y bastante exigente es el entreno de cardio-tenis que hace nuestra querida Elena Villatoro. Sabemos que es a veces extenuante, pero ella con este video demuestra que está enfocada en una meta y sabemos que lo logrará. Y para finalizar nos quedamos con la boca abierta al ver las fotos de nuestra ex miss El Salvador, Marisela de Montecristo. La guapa salvadoreña impactó con su increíble figura en las playas paradisíacas de San Sibar en África. Definitivamente ella derrocha belleza y mucha sensualidad en cada foto, y sus seguidores se rindieron a sus pies. Esta vez no fue la excepción. De verdad de que Marisela no sorprende con cada fotografía y esta vez nos dejó con el ojo cuadrado. Yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres a que durante el fin de semana visite Jesus Barbershop. Ahí va a encontrar muchos servicios para que usted se haga ya sea en su cabello o en su barba. Él está ubicado en el Centro Comercial Santa Elena Local 211, esto cerca de la Embajada Americana. Yo se los recomiendo, tienen que ir durante este fin de semana. Hasta acá con los espectáculos, nos vemos hasta la próxima. Yo soy Héctor Acosta.